Sí, así mismo, Jennifer, estamos precisamente frente a lo que es el albergue aquí del Instituto de Previsión Social. Aquí se encuentra frente mismo al pabellón de emergencias, donde constantemente están llegando pacientes. Y en este sentido, ¿cuál es el drama, Jennifer? Ayer a la noche, entre la noche y la madrugada de hoy, efectivamente, la temperatura descendió y evidentemente este espacio no fue el ideal para los familiares de pacientes que se encuentran aquí. Si bien hay unas carpas que hacen de perímetro o que bordean todo lo que es este espacio, no es suficiente como para detener el fuerte viento que llegó en esta madrugada y que evidentemente hace sentir una temperatura baja. Asimismo, esta mañana ya recibíamos esta denuncia. Varios familiares comentaban de que incluso tenían inconvenientes para estar aquí adentro porque la temperatura, como decíamos, es muy pesada. Estamos hablando de vientos fuertes. Entonces, la denuncia era esa, ¿verdad? Condiciones precarias. Las familias que tienen que aguardar aquí y tratar de pasar un poquito hasta que puedan tener alguna noticia también de sus familiares. Pero vamos a escuchar más que nada el testimonio de las personas, ¿verdad? Ellos son los que nos van a poder comentar la realidad, la situación en la que está pasando y precisamente nos encontramos aquí cerca también de algunas personas con las que ya conversamos esta mañana. Señora, usted nos decía de que había precariedad. Precariedad, sí, eso. Es muy precario todo y hay muchas personas muy, pero muy necesitadas. Y tendría que haber un poquito más de ayuda del Estado, si es posible, ¿no?, para esas personas. Usted ve lo que falta acá, ¿no es cierto? Entonces, nunca está de más nada, especialmente en esta situación. ¿Y el tema de las bajas temperaturas también, señora? Uy, en este momento se congela las personas que se quedan acá. Mire cómo estamos. ¿A usted le parece que esto puede ser así? No. No porque sea pobre tenemos que terminar arrastrando, ¿no?, ¿verdad? Y no nos queda de otra. Nuestro pariente, nuestro ser querido está ahí adentro. Por lo pronto tenemos que estar acá esperando en estas condiciones, ¿a vos te parece? Creo que no, ¿verdad? En este caso, ustedes reciben aquí directamente de los guardias el aviso de sus familiares. Sí, sí. Ellos nos llaman y nos presentamos la puerta y ahí nos pasan las partes. O nos piden medicamentos, pañales, las cosas que necesita nuestro paciente. Entonces, tenemos que acercarnos hasta allá. Yo creo que tienen toda la buena voluntad los médicos, las enfermeras, las licenciadas. Pero falta más ayuda del Estado en esta situación. Muchísimas gracias, señora. No, por favor. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Notamos gran cantidad de colchones aquí en el suelo, ¿verdad? La mayoría de las personas hace lo que puede. Algunas personas se encuentran ya aquí desde hace dos meses, un poco más. Algunas personas, pocos días, ¿verdad? Pero es bueno saber un poco el testimonio de las personas, ¿verdad? Es saber cómo... Señor, buen provecho. Te queremos molestar un ratito nada más. Recibíamos la denuncia de que el albergue no daba todas las condiciones como para estar esperando a sus parientes. Hablamos de bajas temperaturas, las carpas que no dan abasto, efectivamente, para detener los vientos y para subir un poco la temperatura aquí adentro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo que pasa es que no podemos estar cerraditos también porque entramos y salimos para irnos junto a nuestros familiares. Pero estamos bien. ¿Usted desde hace cuánto tiempo está aquí, señor? Ocho días. Ocho días. ¿Su pariente? Sí, tengo mis parientes. Hay gente que están más de dos o tres meses por ahí. Acá los vecinos más de tres meses están acá. Ellos te van a informar mejor. Excelente, señor. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación. Esto es lo que se puede ver allí detrás, detrás de lo que es este espacio, digamos, de contingencia como para que los familiares puedan tener un lugar, un resguardo bajo techo. También se puede notar que muchas personas utilizan los tendederos, colocan de manera a poder, como es que se dice, lavar sus ropas también y permanecer aquí. Pero esta es la situación, compañera. Una especie de campamento improvisado. Esto que veíamos ya y era tan normal en la época más dura de la pandemia. Pensábamos que esa situación iba a cambiar. Sin embargo, parece que nos sirvió mucho, al menos para las autoridades del IPS. Gracias, Sergio.